Y Malasia ha anunciado un confinamiento a nivel nacional debido al incremento récord de nuevos casos de COVID-19 en el país. El primer ministro malasio, Muhyiddin Yassin, afirmó que las medidas comenzarán desde el 1 de junio y se alargarán durante dos semanas. Solo los servicios esenciales y los sectores económicos permanecerán operativos durante el confinamiento. El gobierno también señaló que anunciará pronto los detalles de un paquete de ayuda económica. El país registró este viernes cerca de 8.300 nuevos casos de COVID-19. Esta es la cuarta jornada consecutiva que reporta cifras récords de infecciones.